¡Tus manos asistas! ¡Vamos a ver la muerte! ¡Tú metes la vista! ¡Es muy deprimente! ¡Ni un minuto más! ¡No somos de interés! ¡Ni una muerte más! ¡Somos 43! ¡Ni un minuto más! ¡No somos de interés! ¡Ni una muerte más! ¡Somos 43! ¡Somos 43! ¡No más muerte! 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 Revolución o resolución Revolución o resolución Revolución o resolución Revolución o resolución No más, no más, no más No más muerte Sombras 43 Super Death I just had to check that out